¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Aquí otra vez, profesión, estoy yendo a otro video de Meros Lock Attacks. Hoy voy a calar a mi amigo Vanguardia. Voy a calar hoy a ver cómo nos va en batallas 1v1. Bueno, y la planta se puso oscura, no sé por qué. Vamos a las batallas chicos. Quiero ver algo aquí, a ver si cambio algo bien aquí. Voy a poner este cubo que trae el jeeper aquí. Voy a poner esto aquí. Vamos a ver cómo nos va. Goro, nuestro amigo Goro, nivel 44. Es un nivel muy alto. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Vamos. Ok, ok. ¡Gracias! 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 Esta batería se puso muy violenta Con esos vanguard Muy buenos, muy buenos Buen trabajo amigo, coro Mi amigo, Snake 40 Un minuto 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 41 Un minuto 41 ¡Suscríbete al canal! 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 de cabrón, pero si me costó un buen, me costó un buen ¡Hey! Nivel 37, let's go Ok, ok, ok Mód del 37 Si bueno, Jaiar. Trabajo, amigo. Vamos a hacer otra batalla También aquí el nivel 42 Vamos a ver como nos va esta batallita Esta va a ser la ultima chicos Ok 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 No Nooo What are you going to be for me No 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 Peace, love you.